¿Qué es el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad que está relacionada con el envejecimiento. Por lo tanto, cada vez, en función de la mayor esperanza de vida de la población española, pues cada vez tenemos más pacientes con glaucoma. Es una de las primeras causas de ceguera irreversible. Todo depende de la edad, todo depende también en qué país nos movamos. En España, junto con la degeneración macular asociada a la edad, es una de las principales causas de ceguera. Cada vez se investiga más en el glaucoma, no solo mediante el tratamiento, mediante procedimientos médicos, es decir, nuevos colirios, sino también procedimientos quirúrgicos y láseres capaces de disminuir la tensión ocular, que es la causa principal del glaucoma, que no es la única. También, últimamente, se están desarrollando diferentes procedimientos terapéuticos para mejorar el nervio óptico, cuyo daño final es lo que causa el glaucoma. El glaucoma es una de las causas, como ya hemos comentado, más importantes de ceguera en nuestro país. Se sabe que entre el 1 y el 5% de los accidentes de tráfico son debidos a problemas visuales. Y el glaucoma afecta no disminuyendo la agudeza visual, que es lo que normalmente se examina durante el psicotécnico, sino lo que hace es disminuir el campo visual. Es decir, el paciente con glaucoma no tiene dolor, no nota nada, ve perfectamente bien en cuanto a agudeza visual, pero va teniendo una reducción concéntrica de su campo visual tan lentamente que él no se da cuenta de eso. El problema es que una reducción del campo visual del 50% en cuanto a conducción es peor que una disminución de agudeza visual del 50%. El paciente no ve lo que viene por los lados y eso le convierte en una persona no dotada o no apta totalmente para la conducción. A los conductores es que avisen cuando se van a hacer un examen psicotécnico, que avisen de que tienen un glaucoma. Porque, bueno, si se le pudiera hacer un estudio de campo visual, que no es imprescindible para otorgar la licencia o el carnet de conducir, o el permiso de conducir, yo creo que el médico, el oftalmólogo, podría intentar investigar en cuanto a la disminución o la alteración que pudiera sufrir ese paciente de campo visual. No es que no está regulado el examen de campo visual para la obtención del permiso de conducir. Un paciente, y no digamos si encima es conductor profesional, que mira a través, como dijésemos, de un cañón de escopeta, es decir, a través de un canutillo, y que no tiene campo visual, esa persona, aunque tenga una agudeza visual perfecta del 100%, esa persona es un peligro a la hora de conducir, para él y para los demás. Gracias. 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 Gracias.